Bogotá registra más de 650.000 dosis aplicadas anti-COVID-19. En las últimas horas le asignaron a la capital del país 125.190 biológicos más. De las 5.065.284 dosis que han llegado al país, el 19,34% ha sido asignado a la ciudad. La capital hasta el momento ha aplicado el 66,43% de las dosis entregadas en adultos mayores de 60 años y personal médico. De los biológicos aplicados en la capital, el 73,57% corresponde a la primera dosis de las personas priorizadas y el 26,43% a segunda dosis. Con el fin de garantizar la aplicación de la vacuna en su segunda dosis, la Secretaría de Salud determinó dejar una reserva del 12,64% Para lograr la inmunidad de rebaño, de los 8.275.442 habitantes que tiene Bogotá, deben ser inmunizadas 5.792.810 personas, dando hasta el momento un avance del 8,73% de la meta proyectada. Las regiones que llevan la delantera en el avance del plan de vacunación, además de Bogotá que lidera la lista, son Antioquia con 484.051 aplicaciones, Valle del Cauca con 309.123 y Cundinamarca con 198.279 aplicaciones.